Muy buenas noches queridos amigos de Entre Puntos, esta noche llegamos a nuestro cuarto programa de mercadeo político para ponernos a tono con esta época de elecciones donde la política señores lo invade todo sin excepciones. Nos pasa a veces que estamos en una reunión no importa si es familiar o de trabajo y casi siempre terminamos hablando de política y hasta a veces discutiendo en pro o en contra de uno u otro candidato. Aunque claro no falta pues alguno que esté tan desilusionado de la política que pida que cambien el tema pero muchas veces es el mismo quien lo continúa destacando que ya no cree en nadie pero por ahí mismo sigue. Por eso amigos en Entre Puntos creemos que es importante entender el marketing político o sea el análisis de cómo se construye en nuestro país una campaña electoral desde el principio al fin independiente de qué partido la realice. Esa campaña que posiciona a los candidatos influyendo en la preferencia de los electores. Hemos dicho que las estrategias de posicionamiento son complejas y tienen unos objetivos medibles para llegar a resultados victoriosos. Sabemos que estamos en espera de las elecciones que involucran más cargos electorales de la historia de nuestro país. Hemos dicho que serán 4106 cargos electivos que estarán en juego. Ahora hemos visto que todas estas semanas hemos estado hablando primero hablamos de la encuesta política cómo se hace una encuesta política lo que refleja luego de la construcción de una estrategia política publicitaria del candidato. Luego hablamos de cómo se construye esa línea o concepto político de la campaña del candidato y todos estos temas lo hemos analizado con expertos con mucha experiencia. Estos programas por cierto los pueden encontrar en youtube bajo el bajo el nombre entre puntos y mercadeo político. Bueno pero hoy amigos analizaremos cuáles son los medios para hacer llegar la campaña a los electores y el lugar que ocupan en estos medios las redes sociales y cómo influyen en los electores y en el debate político. Para analizar estos temas nos acompañan esta noche dos expertos en el tema de redes sociales y mercadeo político expertos que han llevado desde el inicio de la campaña las anotaciones de preferencias y de todo lo que se dice sobre los candidatos los partidos y los temas que más le preocupan a la gente frente a un nuevo gobierno. Queremos saber esta noche cómo las redes sociales se han convertido en un medio principal e interactivo donde se expresan opiniones que muchas veces quedan escritas. Así que pues eso hace que se puedan hacer ejercicios estadísticos con la ventaja de que pueden ser verificadas. Bueno pero vamos a darle la bienvenida a Pavel de Camps y a Charles Milander. Muy buenas noches y bienvenidos a entre puntos. Buenas noches. Buenas noches. Qué bueno Charles, Pavel, que estamos aquí y podríamos decir que ha cambiado la forma de hacer política yo diría que de los años 80 y 90 que ya nos vemos esas grandes pues concentraciones donde se juntaban pues millares de personas escuchando el discurso de ese gran líder. Puede ser que nuestros políticos hayan perdido ese imán de atraer tanta gente, atraer esas multitudes, a presenciarlos, a sentirlos y apoyarlos. Pero también puede influir la desaparición de las ideologías que colocaban al líder como un líder de pensamiento. Eso por un lado. Pero también puede influir este nuevo estilo de este nuevo siglo que han sido las redes sociales. O sea ya no se necesita en el país salir a estar al contacto con estas multitudes porque por las redes sociales están en este contacto. Entonces yo quisiera saber, quisiera comenzar esta entrevista preguntándoles a ustedes qué tan poderosas son las redes sociales como herramienta política durante esta campaña preeleccionario y quisiera que ustedes me dieran tipos de ejemplos de campaña que se han realizado en el país. Sé que ustedes han realizado ahora mismo tienen una encuesta que se realizó por los medios sociales cómo puede el elector accesar a esta encuesta y que me hagan como un recuento desde el principio hasta ahora cómo se han comportado los candidatos y los partidos respecto a cuál está arriba, cuál han opinado más y los numeritos que dicen. Charles, Pavel. Bueno, arranque con la encuesta. Dime de tu encuesta, Charles. Bueno, primeramente gracias por la invitación, por compartir aquí con mi amigo y hermano Pavel. Siempre es un honor. De verdad que es un privilegio y estar en este tan visto programa, de verdad que nos sentimos muy contentos, muy agradecidos para compartir con todo tu público y poderle dar las informaciones precisas. Es un tema que está siempre la gente tan interesada como son las redes sociales. Exacto. Primero, yo quiero enfatizar algo muy importante porque hemos tenido mucho revuelo en lo que son las plataformas sociales o los medios digitales, lo que la gente comúnmente llama redes sociales en general. Pero son en realidad los medios sociales o los medios digitales. ¿Por qué decimos esto? Porque lo primero que quiero puntualizar es que esto es transparente. Es decir, las redes sociales, los medios sociales, como le llamemos, son transparentes. Aquí no hay trampa, Charles. No creo que existan trampas. ¿Por qué razón? Porque se puede ver. Es decir, si yo tengo una cuenta que no es real, yo estoy viendo que no es real. Si hay una cuenta que es real, estoy viendo que es real. Aunque tú trates de confundirme o de utilizar cualquier cosa que no deba de ser, pero al final del día se cuenta en realidad lo que es real. O sea, para que los amigos puedan entender, si yo voto en Facebook, por ejemplo, yo puedo irme a ver quién votó en Facebook, ¿verdad? Exactamente. Si voto en Twitter, puedo irme al Twitter y ver quién votó en Twitter y así sucesivamente. Así trabaja esto. Así es. Cuando nosotros medimos, por ejemplo, nosotros lanzamos la primera encuesta digital de los medios sociales en esta campaña. Tuvimos la oportunidad de publicarla en el prestigioso medio Listín Diario, a donde... ¿La tienes ahí, Charles? Con frecuente. Sí, está ahí en pantalla, la pueden ver, para que así de esa manera puedan apreciar la primera encuesta que lanzamos el mes pasado. Y pues prácticamente ahí analizábamos un sinnúmero de factores. Porque no es solamente analizar quién hace tendencia en Twitter o quién se menciona más. No, no, no. Vamos a analizar en realidad todos los impactos en conjunto. ¿Cuáles son todos los impactos? Bueno, los impactos son las menciones, los retweets, los likes, lo no me gustan, el compartirlo, el enviarlo. Pero también eso es la parte directamente de las redes sociales, pero también hay una parte en los medios digitales, como los periódicos, en los blogs, en los fórums. Eso también lo analizamos. Esos son impactos. Sí, son impactos. Es decir, son positivos, son negativos o muchas veces neutrales. Y esas noticias en los medios, por ejemplo, en los periódicos digitales, tienen comentarios que también hay. Y pueden ser neutrales, pueden ser positivos, pueden ser negativos. Entonces, todo en conjunto, lo que es la vida digital, lo que se llama las huellas digitales. Hoy tenemos el fingerprint, la huella de nosotros cuando vamos y ponemos para sacar las cédulas, etcétera, etcétera. O cuando viajamos de un estado a otro, en Estados Unidos, pues, o fuera del país. Pues, bueno, ahora aquí en el aeropuerto están... Ya estamos con los zapatos. Que uno tiene que poner su huella. Bueno, esa es tu huella física, pero hay una huella digital. Por eso nosotros somos lo que Google dice que nosotros somos. O sea, la huella digital es toda nuestra información. Exacto. Es decir, si Google dice que tú eres una delincuente, por ejemplo... Un membro me... Entonces, tú eres una delincuente hasta que se demuestre lo contrario. Claro, claro. Porque apareció, alguien lo enganchó allí, pues, esa es tu huella. Así me invito en los medios sociales. Si los políticos tienen una huella digital, bien elaborada, bien hecha, y tienen un equipo, lo que pasa es que no se está creyendo todavía. Exacto. Se está haciendo el bulto, la llanta y el movimiento. Exacto. Pero no se está creyendo, en realidad, en el impacto que tiene. No se está creyendo. No, no, no. Aquí en República Dominicana se ha avanzado, pero todavía se cree más en el clientelismo. Sin embargo, cuando tú no sabes quién es una persona, lo primero que tú haces es que la googleas, como hemos inventado este verbo. Pero dirle a un candidato, mira, hay que invertir mil pesos en redes sociales o hay que invertir mil pesos en una caravana. Porque se ve, ellos dirán que se ve. Se va a pensar el tema. Antes no lo pensaban, antes decían ni no ve la caravana. Sí, ahora lo piensan. Pero olvidarle el día. No, es lo más dramático. Invertir 100 mil pesos en la caravana que invertir 10 mil pesos en redes sociales. Guau. O sea que como quiera también es mucho más barato, según esta comparación que tú has visto. No, el cielo, la tierra es mucho más económico y más efectivo. Y además es medible. Tú puedes medir a cuántas personas le llegaste, cuántas veces, sexo, edad y ubicación. Y no se limita estrictamente a la ruta de la caravana. Incluso tú puedes hacer una campaña avisando con anticipación de ese recorrido a los sectores por donde va a pasar. Y más cuando hablamos de la capital o de centros urbanos grandes que todo el mundo tiene internet. Porque hay que ver que si hablamos de los campos, pues ya ahí el mano a mano llega más porque no hay tanto internet. Pero no pasa. Bueno, eso es relativo. Mire, ya estamos, el 61% de la población tiene acceso a internet. Sí. Los grandes activistas lo han encontrado incluso hasta en embarcaciones más ricónidas del país. Que uno pensaba que de ahí no están los grandes influenciadores. Incluso he notado casos cuando hice un, con el caso del partido reformista, noté que su mayor influenciador era una mujer y estaba en un campito de Higüey. Así que no era ni siquiera en el municipio Cabecera. O sea, ese influenciador, y cuando Pavel de Camps habla de influenciadores, son personas que, pues eso mismo, que influencian a otros a favor de uno u otro candidato. Que lo que sus publicaciones hacen, generan interés, generan una acción de las personas. Y este es un influenciador virtual. Sí, era una, bueno, tengo entendido que murió. Una persona muy influenciadora, ella trabajaba en su casa, era una señora. Tampoco era un joven porque la gente cree que es estrictamente las redes sociales. Y el mundo virtual es estrictamente de los jóvenes y no es así. Hemos visto muchas personas que no son jovencitos, que son grandes influenciadores en las redes sociales y los podemos encontrar en cualquier rincón del país. Estas personas nos permiten destacar de que en cualquier lugar una persona puede influenciar, no importa el sexo, la edad o su ubicación o su extracto social. Si su contenido es interesante. Es más democrático porque puede ser cualquiera que le llegue al público, por esta parte. Sí, que su contenido genere interés. Sí, exacto. Porque no todo es política. Que habla, se dedica todo el tiempo a política, no tiene grandes seguidores. Ahora, estas personas que hablan de todo un poco, pero también hacen activismo político, generan mayores niveles de interés. Y las mujeres han sido muy activas, tan activas que incluso en el caso de Facebook, donde la mayor cantidad de usuarios dominicanos hay, está por los 3 millones y pico de usuarios. ¿Esos 3 millones cuántos son mujeres y hombres? 8 millones de usuarios dominicanos y de esos, identificándose con partidos políticos, anda por 1.400.000 y la mayoría son las mujeres que se identifican con un partido político. Es decir, que los hombres, que son los que tienen supuestamente mayor activismo en la política, a nivel digital no se identifican más que las mujeres cuando quieren señalar que su ideología es un partido determinado. O sea, que la mujer se identifica más en política cuando hablamos de Facebook. A nivel partidario. ¿Cuál es el porcentaje de hombres y mujeres en el Facebook aquí en República Dominicana? ¿De usuarios actuales? De usuarios actuales. Bueno, no te puedo decir el número exacto. Pero un porcentaje aproximado. Andan casi a la par. Andan casi a la par. Casi a la par. En el tema político, las mujeres son las que están sobresaliendo ante los hombres. Sí, dando sus opiniones. No únicamente dando opiniones. Eso depende del día o el tema que se trate. Pero a nivel partidario sí son las personas que han colocado, que se identifican con un partido determinado. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Y cuando volvamos, yo quisiera, Charles, preguntarte, cuando nos hablas de estas dos encuestas que has hecho de preferencia electoral, ¿cómo lo haces? Si lo haces, hablamos también que monitoreas los artículos publicados en los periódicos digitales, por ejemplo, y sus reacciones. Yo quisiera que tú me enumeraras todo lo que tomas en cuenta para, pues, medir la popularidad del candidato. Desde los Twitter, desde el Facebook, desde que se menciona una palabra, ¿cómo se hace esto? Sigas conectado con nosotros. Volvemos. No podemos dejar de dar las gracias, una vez más, al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Vallacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Porque tú eres gordito, Chubby. Demasiado lento corriendo base. Él dice que es una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. No, no, no. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios, la voy a seguir bateando. En este próximo proceso electoral, tienes una tarea especial. Participa como observador escolar electoral desde tu recinto para que aprendas cómo se realizan unas elecciones democráticas y transparentes. Así contribuyes a una cultura de participación y responsabilidad ciudadana. Contamos contigo para lograrlo. Queremos verte ahí. Intégrate a la Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Te encantará lo que puedes hacer en lanuevapopularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular. A tu lado siempre. Popular. Un hombre aclamado por su pueblo. Pedro Alegría. Los hechos dicen más que las palabras. San José de Ocoa tomó la firme decisión de convertir a Pedro Alegría en su próximo senador. La gratitud es la memoria del corazón. Y nadie ha invertido más en esta provincia que el presidente Danilo Medina. Y ustedes conocen sus obras. Vota bis, vota cinco. Pedro Alegría, el senador de todos. Mujeres como ellas han hecho cosas que no tienen valor porque son invaluables ellas con sus ideas han logrado cambiar su mundo y con ello han generado un gran cambio positivo en su comunidad hay muchas más como ellas y queremos reconocerlas ellas con su ingenio persistencia y trabajo nos demuestran cada día que las grandes ideas si pueden cambiar el mundo premio Mujeres que Cambian el Mundo segunda edición si conoces una nomina la hora en Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette by Isabel Green Salón y Maquillaje Calle Sócrates Nolasco Número 5 en San Chenaco Teléfono 809-566-8379 Silhouette Salón y Maquillaje Pavel de Camps y Charles Milander nos acompañan esta noche como expertos en informática en redes virtuales y en encuestas políticas o posicionamiento político del candidato te preguntaba Charles en el segmento anterior estas dos encuestas que has hecho que quisiera que las viéramos ahora ¿en qué te basas? ¿cuáles son los datos que tomas y de cuáles medios del Facebook del periódico digital? ¿cómo lo haces? explícanos bueno de verdad es muy interesante el ejercicio y la pregunta es muy apropiada porque muchas personas quieren saber cómo lo hacemos qué se utiliza bueno de entrada este proyecto de investigación intenta recoger lo que dice o lo que se dice de los partidos políticos y su representante mediante unos indicadores reales que son muy eh interesantes verlos y que nos dejan un ejercicio eh muy importante mayormente estadístico porque como dije anteriormente son transparentes podemos ir cualquier persona puede ir y puede verlo en primer lugar en primer lugar los principales los principales retos corrijo son recoger de la red lo más relevante que es algo por palabras claves o como por temas específicos y vamos allá ahora mismo lo más relevante sobre cada partido y candidato vamos a ponerle un poco así la computadora para que lo pueda coger el camarógrafo eliminando todo el resto para que lo vamos a ver en pantalla para que ustedes puedan ver los gráficos que están ahí es decir eliminamos todo el resto recogemos lo más relevante en segundo lugar cualquier impacto de lo que hemos recogido que se está mencionando más como se está mencionando y a donde se está mencionando en tercer lugar la diferencia de entre el impacto positivo y el impacto negativo la diferencia de eso hay una matemática como me afecta y como no me afecta y cuando terminemos de esta encuesta quiero también darte algunos datos de como esto está pasando también en las elecciones primarias en Estados Unidos claro es decir como Hillary con el señor Sanders está también compitiendo quien es más social en los medios sociales quien tiene más enganche quien tiene más en realidad conexión con la gente también con Donald Trump y con Ted Cruz y Rubio es decir ahí vamos a ver también un escenario muy interesante ahora como lo calculamos el más popular lo primero como nosotros determinamos quien es más popular en primer lugar el ranking de popularidad lo hemos calculado a partir de una fórmula muy simple está ahí en pantalla la fórmula impacto total impacto negativo donde impacto es igual a uno más retweet más me gusta más comentarios más referencias simple claro es decir y donde el uno es la mención original y las referencias son enlaces a esa mención se explica eso se entiende perfectamente es decir como yo sé cuál es el más popular el que tiene más impacto cuando lo dividimos del negativo al positivo sumamos todo y decimos esas menciones tienen una referencia equi y eso también además de los medios sociales también incluye los periódicos digitales exacto incluye blogs forums todo lo que es todo lo que es la web 3.0 y cómo ustedes pueden accesar a todos estos blogs eso es una excelente pregunta eso es lo que se llama big data lo que es la nube de datas grande y eso se hace por un proceso de big data semántico como así bueno big data semántico es que yo voy a tomar de las nubes ciertos servicios que van a estar todo el tiempo escuchando ese nombre en esa localidad en esa red social o en ese lugar y me va a dar el resultado que yo le estoy pidiendo lo voy a almacenar lo voy a recoger y entonces por operarios físicos hay una parte que se toma automática pero hay una depuración física hay unos operarios físicos que toman esa data desechan lo que no sirve y cogen lo que sí sirve por ejemplo guillermo moreno guillermo moreno en la encuesta en la segunda encuesta salió en cuarto lugar primer lugar danilo medina segundo lugar luis sabina del tercer lugar juan cohen cuarto lugar guillermo moreno pero nosotros teníamos en la escucha en lo que estábamos escuchando de ese dato semántico de esa big data en república dominicana que se nos coló un guillermo moreno político de argentina wow que tenía mucha data entonces eso no lo hace el proceso automático eso lo hace el proceso manual tiene que entrar una persona depurarlo y decir no me escuche al guillermo moreno de argentina entonces para poder tener data fiable que es lo que estamos tratando de buscar para poder explicar que se dice la parte de que se dice es el listado de menciones más populares y lo hemos obtenido a partir de las menciones con más impactos en redes sociales medios digitales blogs forum todo eso y entonces ustedes se inscriben en un servicio de este big data para que caigan automáticamente todas las las menciones los retweets y todo eso y vamos allá otra excelente pregunta tú eres brillante déjame decirte porque estás haciendo una pregunta muy puntual ese es un problema para los candidatos cuando tú le dices a un candidato mira necesitamos una herramienta que vamos a a comprar para poder escuchar y poder analizar esta data y esa herramienta paga cuatro mil dólares mensuales yo hasta veces yo me hubo alguna de hasta diez mil dólares sí que yo yo me quedé sorprendido cuando me lo dijeron digo yo pero y esto cuesta tanto pues yo pensé que eso era el peso dominicano sí exactamente dímelo en español como le digo yo a la gente yo pensé que eso era el peso dominicano prefieren invertir en caravana cuando pueden escuchar a un país completo en tiempo real de sus intereses de los temas que le interesan hablar del tema político incluso de su propia candidatura no quieren invertir en esto y la gente no entiende que hay una gran diferencia en lo que es la web 2.0 y la web 3.0 ¿cuál es la diferencia? la diferencia como mencionó es la semántica si no hay análisis tú no estás haciendo web 3.0 y lo mismo que la política 3.0 que he marcado no es lo mismo la política 2.0 que la política 3.0 si tú no tienes análisis de las conversaciones tú no estás entonces si tengo que tú porque tienes 100.000 seguidores a los 100.000 ya tú le estás llegando la información incluso para eso Facebook tú tienes que pagar para llegarle a esos 100.000 lo que tú estás publicando ¿no le llegan esos 100.000 lo que tú estás publicando? no, no llega tiene que el usuario entrar al page para ver esa información pero cuando tú publiques de forma inmediata te llega a un porcentaje de que ellos tienen una fórmula según la cantidad de usuarios que tú tienes ellos impactan dejan que la información fluya eso cuando pasan de cierto número de usuarios en el Facebook no, eso en todo o sea que yo publico en mi Facebook y si yo tengo por decir un número 3.000 seguidores no le llega a los 3.000 no, no lo van a visualizar no lo van a visualizar porque acuérdense las redes sociales no es simplemente para un juego de socializar es un negocio y el negocio tiene que rendir tú quieres alcanzar a más personas invierte por eso que Facebook cambió su forma de su algoritmo para cerrarlo un poco más para que las personas inviertan porque su recaudación es vía a la publicidad entonces si tú quieres que muchas personas vean tus informaciones o tu anuncio porque también tú puedes colocar tus anuncios los mismos anuncios que salen en televisión los puedes colocar aquí pero si tú quieres que sea visualizado tiene que invertir en las redes sociales es así igual como tú haces en la campaña tradicional hay que invertir para ejemplo inviertes en vallas invierte en caravanas invierte en anuncios televisivos aquí también hay que invertir la diferencia entre ambas partes es que aquí si es comprobable a cuánta gente llegó quién lo leyó cuántas veces lo leyó cuántas veces fue compartido qué comentario si fue favorable o desfavorable hay más herramientas para hacer análisis hay otra ventaja también que perdura en el tiempo porque lo puedes ver muchas veces cuantas veces quiera y al mismo tiempo compartirlo cuando es real es verdad que una caravana hasta por los tapones que causa se nota pero es en el momento una vez pasa pues se olvidó vámonos a la pausa pero siga conectado con nosotros que volvemos mujeres como ellas han hecho cosas que no tienen valor porque son invaluables ellas con sus ideas han logrado cambiar su mundo y con ello han generado un gran cambio positivo en su comunidad hay muchas más como ellas y queremos reconocerlas ellas con su ingenio persistencia y trabajo nos demuestran cada día que las grandes ideas si pueden cambiar el mundo premio mujeres que cambian el mundo segunda edición si conoces una nomina la hora en bhdeleón.com.do te encantará lo que puedes hacer en lanuevapopularenlinea.com busca con vara solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos popular a tu lado siempre popular llegó el carnaval sal para la calle con tu forón disfrazado disfruta del mejor internet donde quiera que vayas adquiere el tuyo desde 590 pesitos y personalízalo con uno de nuestros disfraces de temporada Win Telecom se libre con el viento esta es tu edad o te la estas cambiando como hacemos aquí tu tienes buen swing muchacho pero te lesionas mucho porque tu eres gordito chubby demasiado lento corriendo base el dice que una mala racha pero es el final de su carrera nadie llega a esos numeros sin una ayuda que me sigan tirando que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando en este próximo proceso electoral tienes una tarea especial participa como observador escolar electoral desde tu recinto para que aprendas como se realizan unas elecciones democráticas y transparentes así contribuyes a una cultura de participación y responsabilidad ciudadana contamos contigo para lograrlo queremos verte ahí intégrate a la Junta Central Electoral garantía de identidad y democracia porque es importante la estabilidad financiera tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios si guardaste dinero bajo el colchón esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro en cambio cuando hay un sistema financiero estable y confiable puedes usar distintos instrumentos tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia como para obtener los préstamos que necesites con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo esto es justo lo que procuramos en el Banco Central proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano cuidando que las entidades protejan tus ahorros manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía sirviéndote a ti y a la sociedad porque en un sistema financiero sano solvente y estable nos vemos como en política es definitivo estas opiniones que se tiran por las redes sociales y Charles y Pavel nos explican pues como se hace una encuesta por ejemplo o un diagnóstico de lo que está pasando políticamente Charles nos explica la primera y la segunda encuesta que ellos han tirado ya nos dijiste la primera Charles háblanos de la segunda como ha variado el panorama en la primera estaba Danilo Bedina arriba y tú también nos hablabas de cómo se puede vender este servicio del internet que cualquier palabra relacionada con el partido con el candidato con los temas de campaña tú los compras por un módico precio por ejemplo ellos señalan de 10 mil dólares que decíamos dímelo en español por favor en pesos pero que son necesarios ahora mismo para hacer un diagnóstico ¿cómo se hace esto? Charles tú nos estabas explicando y qué arrojó la segunda encuesta bueno en la segunda encuesta ahí vemos en pantalla el más popular en los últimos siete días quiero decir que esto estuvo hasta el viernes 11 del 2016 y el último corte se hizo a las 11 de la mañana así que el que quiera verificar esos datos eso está en la web pueden hacerlo sin ningún inconveniente y ahí tienen la primera los primeros resultados de los impactos medimos los impactos y decíamos anteriormente cómo calculábamos los impactos Danilo Medina en primer lugar con 111.156 impactos un equivalente de un 77,7% Luis Abinader en segundo lugar con 21.677 impactos con una representación de un 15,7% esto en ningún momento está equivaliendo o equivale a lo que son las encuestas tradicionales estamos hablando aquí solamente de los medios digitales de los medios sociales que son dos cosas que se complementan exacto pero no son totalmente diferentes Juan Coen en tercer lugar del partido PNBC con 3.048 impactos equivalente a un 2,9% en cuarto lugar Guillermo Moreno con 2.938 Pelegrín Castillo en quinto lugar 1.869 y Minuo Tavares 892 y Elías Huesin Chávez con 510 impactos me llama la atención que Coen que Coen esté por encima de los demás si Coen tiene una particularidad y es que ellos han estado utilizando las redes bastante hemos visto muchos impactos directamente con el partido y con él dado a a la situación de las redes sociales pero no hay mucha diferencia entre Guillermo y Juan Coen después de esto nosotros entonces pusimos una encuesta digital para que voten en Facebook la entrelazamos con Twitter en nuestra cuenta personal y a la fecha a la fecha podemos decir estamos hablando ya de de las 12 del mediodía del día 22 a esa fecha nosotros tomamos un corte y teníamos 3551 respuestas o votos a donde Luis Abinader tiene muchas personas me ha criticado por Twitter y por Facebook porque uno tiene que ser objeto de todo esto y me dicen tú estás con el presidente otro cuando cuando doy los otros resultados no tú estás con Luis no tú estás con el otro entonces tú te cambias según de las encuestas según de las encuestas no es lo único que sucede simplemente por uno hacer un análisis exacto que no le favorece a otro ya creen que uno pero miren este caso miren este caso en Facebook tenemos personas votando siguen votando pero hicimos un corte al mediodía más o menos del día 22 con 3500 51 respuestas Luis Abinader ha acaparado 1958 respuestas de esta a su favor con un 55% o sea ahí ganó Luis ahí te cambiaste ahí me cambié tú me tienes entonces en segundo lugar que yo me pregunto donde está la gente de Danilo con 99 995 votos con un 26% muy brazo ahí Danilo y en tercer lugar para que tú veas debió de caer Juan Coben pero cae Elías Huésin Chávez con un 9,2% con 328 votos y en cuarto lugar 186 votos Guillermo Moreno y entonces después viene Juan Coben con 74 votos es decir tú te pones a calcular y te pones a decir entonces ahí quiero de inmediato entrar a la parte ya de que tú le preguntabas para ver porque creo que hay que dedicarle un tiempecito al tema de lo que es falso y que es real eso te iba a preguntar eso y entonces ahí yo quiero hacer una connotación para que Pavel también nos dé algunas informaciones de ello en Twitter para mencionar en Twitter y podemos utilizar el modelo en general en las redes en Twitter hay tres tipos de usuario primero usuarios activos segundo usuarios pasivos terceros usuarios inactivos esos son los tres tipos de usuarios que hay en Twitter activos entro todos los días pones un tweet pongo un tweet hago un retweet me gustó esto estoy activo inactivo me acordé hoy que semana santa o me acordé que navidad o me acordé que día de reyes y me acordé que fulanito cumpleaños y lo felicité eso es un usuario que está pasivo pasivo que entra se soñó con agua como dicen y entonces entró es un pasivo un inactivo es aquel simplemente el que se le olvidó la clave y que jamás volvió y pasó por Twitter entonces esos son los tres diferentes usuarios o esos duran tres meses o seis meses para publicar algo es decir una persona totalmente inactiva entonces ahora vamos y que tiene que ver eso con los usuarios falsos y verdaderos bueno tiene que ver mucho tiene que ver mucho porque si yo yo digo que no existen usuarios falsos y de donde tú sacas eso bueno simplemente porque para tú tener un usuario tú tienes que tener un correo y una clave para tú poder entrar a la plataforma si tú no tienes eso tú no entras y ahora muchas veces te está pidiendo que verifique un número de teléfono entonces tú tienes que tener un usuario de correo de password y muchas veces un número de teléfono entonces si tú no tienes esos elementos tú no puedes tener un usuario la plataforma entonces tú eres real ahora que no seas una persona física es otra cosa vamos a ir aclarando los conceptos que no sea una persona física eso es otra cosa o que una persona física tenga 10 cuentas o 100 o 1000 ese es otro rollo y si se puede esto ahora en qué categoría caen esas 10 cuentas que abrieron 10 correos y están activas funcionando diariamente caen pasivos o caen inactivos en qué caen caen en inactivos porque están todos los días haciendo una interacción entonces para twitter son reales o son falsos no para twitter son reales entonces para la votación es que habría que ver porque no pueden votar dos veces entonces ahí vamos al tema para tu poder y con eso te paso la palabra para tu poder en realidad desenmascarar todo este proceso y por eso digo que las redes son transparentes tú tienes que saber jugar el juego claro como en la política tradicional también el clientelismo tiene que saber jugar el juego lamentablemente entonces como yo sé lo real de lo falso entonces el sistema hay sistemas que nos dicen a nosotros nos dicen mira esa tendencia como dice nuestro amigo es falsa esa tendencia es real ahora bien si me están atacando y me están creando mi imagen digital de una manera agresiva y me está afectando es real para mí aunque tenga 100 gente que estén haciéndome es real para mí como me están atacando entonces lo que tú haces el otro también lo hace lo que es igual no es ventaja ahí es que tenemos que en realidad ver y ponernos de acuerdo en si son reales o no son reales bueno pues nos vamos a la pausa para que él nos explique si son reales o no son reales y cómo podemos entonces saber cuánta gente de verdad votaron si yo tengo una dirección de correo un nombre y un número de teléfono y lo tengo 5 veces entonces puedo votar 5 veces como lo sabemos mujeres como ellas han hecho cosas que no tienen valor porque son invaluables ellas con sus ideas han logrado cambiar su mundo y con ello han generado un gran cambio positivo en su comunidad hay muchas más como ellas y queremos reconocerlas ellas con su ingenio persistencia y trabajo nos demuestran cada día que las grandes ideas si pueden cambiar el mundo premio mujeres que cambian el mundo segunda edición si conoces una nomina la hora en bhdeleon.com.do un hombre presidente Danilo Medina y ustedes conoce sus obras vota vota 5 vota 5 Pedro Alegría el senador de todos te encantará lo que puedes hacer en lanuevapopularenlinea.com busca compara solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos popular a tu lado siempre popular ¿esta es tu edad? ¿o te la estás cambiando como hacemos aquí? tú tienes buen swing muchacho pero te lesionas mucho porque tú eres gordito chavi demasiado lento corriendo él dice que una mala racha pero es el final de su carrera nadie llega a esos números sin una ayuda que me siguen tirando Pensando que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. ¿Cómo diferenciamos los que son reales? ¿Cómo diferenciamos los que son reales y los que son enmascarados? Y a la vez, como decía Charles, pero todos los ataques van a ser reales. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar esto? Bueno, para eso necesariamente hay que usar herramientas. Herramientas me van diciendo desde qué dispositivo se está realizando o si es una herramienta o si es una PC. Incluso hay herramientas que me dicen del lugar físico de donde está generando. Es decir que, imagínese, mil usuarios escribiendo desde un mismo lugar, ya tú sabes de que hay algo que es anormal, porque no puede ser que se coincidan a la misma hora. El lugar físico en este caso. A menos que sea un estadio de béisbol. Pero la gente lo que habla de béisbol, no de pelota. Sí, claro. No de política. No de política, perdón, no de política. Como un segmento que teníamos nosotros que decíamos, ¿es política o es pelota? Entonces, la gente creen, lamentablemente los políticos creen que pueden hacer las mismas travesuras que pueden hacer en las vías tradicionales. Y, señores, en redes sociales, lo que usted no quiere que no se sepa, no lo hagan. Entonces, ¿qué sucede? Que han creado cuentas, incluso ya le están poniendo fotos, antes eran los huevitos. ¿Y ahora le ponen? Ahora le ponen fotos de personas extranjeras. Oye, lo que me ha llamado la atención es que todos lo ponen blanquito. Yo no sé por qué, pero todos lo han puesto con una característica cuando esto es una población. Claro, muy mezclada, por Dios. Muy mezclada. Y se nota, a legua, incluso han generado, como dice, casi con los mismos apellidos, incluso hasta con el apellido del candidato, Ramón Medina, Pedro Medina, cosas así, que uno ve que uno dice, pero por favor. Sí. Incluso le ponen Ramón Medina 1, Ramón Medina 2, Ramón Medina 3, así que hasta lo enumeran para ello llevar su propio control. Ya le están colocando fotos de extranjeros, gente joven extranjera, que solamente de verlo, ya usted se da cuenta. Pero estas personas entonces están contratadas para esto. Sí, hay incluso, hemos determinado que por las IP hay centros donde con computadoras o usando TweetDesk, que es la herramienta que más sobresale. TweetDesk. TweetDesk es una herramienta de Twitter para tú administrar N cuentas de Twitter. Y estos han sobresalido porque no castiman esfuerzo para hacer una tendencia, principalmente en Twitter, pero no miden que están sobrevaluando incluso a los dispositivos móviles, cuando el dispositivo móvil, señores, es la herramienta más poderosa, ahora mismo, para los políticos y los ciudadanos. Y cometen el error de hacer tendencias basado con TweetDesk. Aunque utilicen dispositivos móviles, pero no importa que tú lo publiques una vez de tu móvil y mil por TweetDesk, ese número va a estar registrado. Nada se borra. Entonces, cuando ustedes hacen una encuesta, ¿cómo se evalúa esto que estas personas, o sea, se sabe cuando son muchos del mismo sitio, cuando tienen estas herramientas? Cada plataforma tiene herramientas de monitoreo. Podríamos hablarlo así, monitoreo. La gente cree que esto son cosas económicas y realmente, mientras más profundidad tú quieres, más costoso es la herramienta. Y no se utiliza una, se utilizan muchas herramientas. Que eso es ejemplo, lo del Big Data es una situación para ver algo más global. Cuando tú quieres algo de Tweet, tienes herramientas para Tweet, para Facebook, para Instagram. Todo esto está inventado. Bueno, y en los pocos minutos que nos quedan, vamos entonces un poco a Estados Unidos, que Charles habló ahorita, como sociedades más grandes, donde hay todavía más Internet, ¿qué está pasando? Yo tomo muy en serio las encuestas y las opiniones de los ciudadanos. Y tanto así. ¿Más gente opina allá? ¿Son más indiferentes o menos? No, allá opinan tanto como aquí, pero allá hay el activismo mucho mayor. Sí. Es una población mayor, más conectada, que cree en su mensaje a nivel digital, porque tú puedes ser gran influenciador. Y la gente no entiende de que incluso la gente que vive de lo que hace en Internet, ya es un mono vivendi, de que si tú eres una persona muy influenciadora, incluso las marcas te buscan para que tú mencione su producto o que tú uses su producto, porque simplemente con tú usarlo, un ejemplo, si yo hago aquí en televisión y presento un dispositivo de una marca, ya yo estoy indirectamente haciendo una venta de la marca. No necesariamente que ellos me estén pagando, pero yo simplemente hacer así y presentar el producto, ya estoy vendiéndose el producto. Entonces, si tú eres una persona muy influenciadora, simplemente que me vean a mí usando el producto, ya yo estoy impactando a los ciudadanos. ¿Qué tienes ahí, Charlie? Mira, en pantalla vemos quién está ganando en el partido republicano la guerra de los medios sociales. Estamos hablando de que John Kashik tiene, en los últimos 14 días, tiene un 56% positivo y tiene un 43% negativo. Ted Cruz, en segundo lugar, con 55,8% positivo, 44,2% negativo. Y Donald Trump, en tercer lugar, en las redes sociales, aún está adelante en la realidad de las elecciones, pero en la social, es decir, en la social media o en los medios sociales, está con un 52%. Entonces, ahí tenemos esa parte. En la parte demócrata, directamente, Hillary Clinton está ya adelante también con todo lo que es el sinnúmero de porcentaje. Ella está sobre el 50% comparada con Sanders. Ella lo está dominando completamente. Exactamente, Hillary aprendió su lesión, porque hay candidatos que aprenden su lesión. Claro, todos deberíamos de aprenderle en la vida. Ella subestimó a Barack Obama cuando compitió con él en las primarias. Todo parece indicar que Hillary iba a ganar. Y en las redes sociales también lo subestimó. Ahí fue que lo subestimó. Y en las redes sociales, ¿verdad? Ella lo subestimó y ella no le dio tanto valor. Ahora, sí, ella le está dando valor. Y Barack Obama le dio muchísima importancia a las redes sociales y fueron los que lo llevaron a la presidencia. Definitivamente. Inscribió en el partido 22,5 millones de nuevos votantes. Incluso consiguió ahí muchísimo financiamiento de pequeñas cantidades. Claro. Fue el que más recaudó. Sí, fue el que más recaudó. O sea, que definitivamente hay una correlación entre lo que arrojan las redes sociales y entre el resultado final de las elecciones. Lo vimos con Barack Obama y Hillary Clinton en esa época y lo vimos también cuando Barack Obama ganó la presidencia directa de los Estados Unidos. Así es. Y para no dejar tu pregunta en el aire y contestarla, ¿cómo nosotros sabemos cuando son reales y no? Simplemente por el volumen. Cuando vemos un volumen exagerado, hay una persona física, como te decía anteriormente, que analiza eso y lo desecha. Sí, sí. Es decir, y dejamos solamente lo que en realidad importa. En el caso de los automáticos. Señores, ¿qué hicimos hacer llegarles a ustedes este programa sobre las redes sociales? Incluso nos referimos a los Estados Unidos, un país todavía mucho más conectado que nosotros porque en todas partes hay Internet. Pero nosotros, de los países latinoamericanos, estamos muy bien situados en el espectro de la conexión al Internet y de los teléfonos y de la comunicación. Y yo creo que vivimos una época que de aquí para adelante el Internet va a tener que ser sumamente tomado en cuenta, tanto en la política, en el comercio y hasta en lo personal, porque recuerde que lo primero que hacemos es googlear a una persona cuando no sabemos quién es. Ahora, vamos a ver qué tanto se corresponden estas encuestas digitales con los ganadores de las elecciones. Pero sabemos también que todo es un complemento. No podemos trabajar solamente con encuestas virtuales o con encuestas físicas, personales. Al igual que tenemos que tener la televisión, el radio, el Internet. Cada vez se nos complica un poquito más el mundo por un lado, pero eso también nos lo facilita. Gracias a Charles Milander, gracias a Pavel de Camps por estar aquí con nosotros explicándonos esto que a veces parece tan complejo, ¿verdad? Y ya después que pasen las elecciones también, entonces vamos a hacer un programa de pura tecnología, de esos que nos gustan hacer para entender mejor este mundo complejo, pero maravilloso que nos ha tocado vivir. Gracias amigos por acompañarnos. Y recuerde que si está viendo este programa hoy domingo a las 10 y media de la noche en el canal 24, puede volver a verlo hoy mismo, ahorita a las 12 de la noche en Teleradio América, canal 12 o 45. Hasta la próxima semana. Chau!